hola amiguitas buen día les voy a compartir una puntada para este niño jengibre y vamos a empezar haciendo una base de red si no saben hacer la la red hay un vídeo que es el bolsa kit y ahí está cómo se hace la red desde el principio bueno pues ya quedó la base de red ahora miren vamos a contar va a ser de contar esta vamos a contar 5 1 2 3 4 5 pero la vamos a meter al lado para que queden inclinadas y vamos a contar aquí y vamos a contar hacia abajo 3 o sea la vamos a sacar en medio así así que salga así en medio ahí mismo en ese mismo hoyito vamos a sacar el otro más bien vamos a meter el otro pero vamos a sacarlo ahora hacia abajo así así miren que se vaya formando como un nudo en medio igual aquí ya nos vamos a ir guiando así que son 5 nos regresamos contamos así 1 2 y 3 solo las vamos a sacar justo en medio así igual en el mismo cuadrito volvemos a meter salimos abajo así contamos otra vez hacia arriba 5 así y volvemos a salir en medio así volvemos a meter en el mismo cuadrito y sacamos hacia abajo así miren cómo se van formando las líneas como con un nudo en medio así miren sacamos en medio así volvemos a meter ahí mismo pero como presionando la la línea así vamos a hacer otro así miren así volvemos a meter ahí mismo y salimos abajo así miren y así nos vamos a ir hasta llegar a la otra orilla bueno pues ya llegamos a esta orilla y miren aquí ya quedaron más pequeñitos los nudos porque como ya no había de dónde agarrarnos pues nos la ahora sí que no la ingeríamos para hacerlas así y bueno aquí vamos a hacer lo mismo ahora vamos de regreso igual vamos a tratar de acomodar donde queden pequeños los nudos que no queden no quedan igual del mismo tamaño vamos a tratar de acomodarlos bueno aquí miren no se va a alcanzar a formar el nudo bueno pues solamente lo vamos a pasar hacia abajo igual todos van a ir quedando inclinados del mismo lado así miren bueno igual aquí acuérdense que vamos a contar 5 y lo vamos a meter uno antes pero como no se alcanzan todos porque aquí no hay vamos a buscarle por aquí y vamos a tratar de sacarlo así en medio así miren igual vamos a hacer lo mismo de meterlo así en medio y sacarlo otra vez acá así miren aquí sí se forma el nudo y aquí sí ya es 1 2 3 4 5 y acuérdense que se saca al lado así en medio y así no le acuérdense de no jalar mucho para no separar tanto el hilo así miren igual aquí no vamos a dejar ningún espacio vamos a ir rellenando todo así miren vamos a ir haciendo exactamente lo mismo solo que ahora ya vamos de regreso así miren sacamos así en medio así y en ese mismo hoyito volvemos a meter como para presionar el hilo miren miren así va a quedar y así nos vamos a ir hacia acá y hacia allá hasta rellenar toda nuestra figura bueno pues ya avancé en la parte de abajo ahora vamos a ir a la parte de arriba bueno igual vamos a contar 1 2 3 4 5 y vamos a ir saliendo así al lado así miren así nos vamos a ir hasta llenar todo y bueno amiguitas pues así quedó la puntada ojalá les agrade y ya saben que la pueden utilizar para cualquier otro diseño gracias gracias ¡Gracias!